¡Suscríbete! 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 En dos días, un house Disney va a convertirse en algo nuevo. Disney Junior, donde la magia comienza. ¡Bien hecho! ¡Funcionó! Es el mes de héroes y princesas. A la luna y la sirenita. A la luna, once horas argentinas. Los piratas desembarcan en Disney Junior. ¡Yo voy! ¡A qué voy! Con una nueva serie del país de nunca jamás. El treno este viernes. 13.30 horas argentinas en Disney Junior. ¿Cómo se celebran en sus 30 años? Con una gala de tributo a su más famosa albibia, el único y solo Kermit, el frog. Dicen que cada frog debe tener su día. Ahora este frog tiene su propio video. El mejor de Kermit en Sesame Street. ¡Hola! ¡Kermit el frog aquí! Ahora disponible por primera vez en video, esta edición especial de collector's edition tiene todos los skits, todos los canciones, y todos los graciaos que hace a este pequeño hombre Sesame Street's Best Love Guest Star. El mejor de Kermit en Sesame Street. Es el video que tiene toda América diciendo... ¡Frutillita es de vuelta! thirty, 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 sixty... ...celebrar la amistad en Frutillita. Aventuras en Tutti Frutti. Hol, 16.30 horas Argentina... ...en Playhouse Digno. Elmo Palooza, a song-packed video, CD, and cassette With everybody's favorite monster of ceremonies And an all-star cast of friends Music, laughter, and Sesame Street fun for the whole family Elmo Palooza, buy it now on video, CD, and cassette From Sony Wonder Nación a la imaginación Hoy, 17 horas Argentina En Playhouse Disney Cuando hay líos en el bosque Los animales se llaman de Que entendieron que los problemas Se solucionan hablando Compadrito, ¿te anda triste por mi culpa? Y si es con amigos, mucho mejor Amanda, Eva y Maite El vampiro Ludovico Los hermanos Gary y muchos más Te esperan en el mejor programa de televisión Conducido por un huevo Con esa adaptación sé que ganaré un gobo de oro El show de Perico Nueva temporada De lunes a viernes A las 5 y media de la tarde Y a las 9 de la noche Acá, en Paca Paca En Playhouse Disney En Playhouse Disney En Mini Cine Chica Little es Chiqui Un planeta que salvar Mini Cine te trae Chica Little Hoy, 18 horas Argentina En Playhouse Disney Esta es la más divertida La familia de Robón Rolly, Pony, Olly y su familia Todos los días En Playhouse Disney Puede ser un héroe Los héroes de la ciudad Lunes abiertos En Playhouse Disney ¿Verdad a party? Then come on down to Sesame Street Where Maria, Gabby, Elmo, and Rosita Are having a fiesta New on Videocassette There's lots of laughter, learning, and music In both English and Spanish With special guest stars Celia Cruz and Linda Rothstein Joining in the front I love the carnival There's also fiesta songs On CD and Audiocassette Featuring songs from the video And more So you can take this party With you everywhere With you everywhere